A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hoy en martes 9 de octubre comenzamos hablando del MAS que define hoy al fiscal general del estado. Salguero y la Chipa Van en la delantera, por lo menos es un nombre que suena bastante en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Desde las 8 la Asamblea tratará la elección de la nueva cabeza del Ministerio Público. Mientras tanto demócrata siempre a dudas sobre la selección. La senadora Salvatierra defiende. No queda ninguna mujer en carrera por el cargo. Llegó el día, la Asamblea Legislativa Plurinacional, presidida por el vicepresidente Álvaro García Linera, elegirá hoy al reemplazante adolesconstituyente del MAS Ramiro Guerrero en el puesto de Fiscal General del Estado. En ese contexto, la disponibilidad de más de dos tercios de votos que tiene el Movimiento al Socialismo en el Legislativo indica que el partido de Evo Morales, por regla, basta por definir cuál de los 26 abogados preseleccionados será el encumbrado. Seguimos con más información en Bolivia News, Bolivia Web TV y todas nuestras redes sociales. El gobierno de Evo Morales vincula a Mesa con Estados Unidos y con Gonzalo Sánchez Lozano. La Asamblea lo amnistiará si es que él lo pide por el caso Kiborax. En lo electoral, el MAS desata ya una guerra sin cuartel. El presidente Evo Morales habló por primera vez de Carlos Meza como un rival político y lo vínculo con Estados Unidos. Además, Raúl García Linera, el hermano del vicepresidente, se refirió a la hora precandidato como un coni reciclado. Los asambleístas del oficialismo calificaron la postulación como su reencuentro con la política del MNR. Paralelamente, la Asamblea Fulminacional aprobó hoy una comisión, que ya lo hizo ayer, el decreto de amnistía para liberar de sus dos procesos por Kiborax y por los pretocontratos. A Mesa y Jorge Quiroga, sin embargo, anunciaron que ellos tendrán que acogerse a los mismos. Tenemos más información y actualidad aquí en Bolivia News a través de Bolivia Web TV y todas nuestras plataformas sociales. Hablamos ahora del partido FRI, el Frente Revolucionario de Izquierda, que busca un acuerdo político con los demócratas de Rubén Costas. El Frente Revolucionario de Izquierda está en tratativa con demócratas para definir el acuerdo político y el posible acompañante del candidato a la presidencia, Carlos Mesa. Aunque eso es lo que va a elegir él, dijo el presidente nacional de esa agrupación política, Edgar Guzmán. Según el dirigente, está convencido de que con esto se buscará un equilibrio entre Occidente y Oriente. Siempre ha habido conversaciones con los demócratas, pero estamos en la definición del acuerdo, al igual que también con otras fuerzas políticas del país. Esperamos que maduren y con mucha transparencia, admitió Guzmán. Gracias por seguirnos en Bolivia News, Bolivia Web TV y todas nuestras plataformas sociales. A otras noticias. El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada dice que la demanda de resarcimiento que ha presentado él es contra los abogados de las víctimas de Octubre Negro. La defensa de los familiares de Octubre Negro señala que la demanda del ex presidente de Bolivia no corresponde y que tampoco existe en Estados Unidos un proceso iniciado en su contra. A su vez, la familia de Goni dice ser solidaria con los seres queridos de los caídos en Octubre Negro, luego de que se conociera que Gonzalo Sánchez de Lozada, predesentado ante la justicia de Estados Unidos, hubiera presentado un memorial exigiendo un resarcimiento por los gastos que erogó en su defensa durante el juicio civil que iniciaron los familiares de las víctimas de Octubre Negro. El ex presidente, a través de un comunicado, quiso aclarar que la demanda no es en contra de los familiares, sino en contra de los abogados que los representan. Tenemos más información en Bolivia News, a través de Bolivia Web TV y nuestras redes sociales. En el ámbito local se abre el debate sobre el desarrollo del nuevo Proyecto del Milenio. Así es, Santa Cruz es sede de la reunión mundial del Comité de Planificación del Proyecto del Milenio, el Team Time, un grupo de pensadores, así se hace llamar, más ambiciosos de la humanidad para pensar la sociedad del futuro, amenazada por el cambio climático, la pobreza y los regímenes autoritarios. Desde ayer, representantes de más de 20 países iniciaron las sesiones de este grupo en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la ESIC, donde se espera que se lancen líneas internacionales para ver cómo se pueden cumplir los 15 desafíos globales para crear ciudades más sustentables y amigables. Y es tiempo de darles la bienvenida a los deportes en este resumen completo que les presentamos en Bolivia News, Bolivia Web TV y nuestras redes sociales. Y en este resumen de deportes comenzamos hablando del arquero boliviano Carlos Lampe, que ya está en Argentina. Vengo a pelear un puesto. Fueron sus primeras declaraciones en este equipo de bastante trascendencia internacional. Por otro lado, nos metemos de lleno en el fútbol boliviano. El director técnico de Bolívar llamó la atención a sus defensores porque ha recibido 30 goles en lo que va del Campeonato Clausura. Otro técnico que también habla es Sergio Apasa, que elogia la unidad de sus jugadores y que está huérfano en el apoyo dirigencial, pero que asegura cuenta con los elementos necesarios para salvar la categoría. Ahora hablamos de la selección boliviana de fútbol, ya que Rubén Cordano, arquero de Blumen, será quien reemplace a Carlos Lampe para los partidos con Birmania e Irán este 13 y 16 de octubre. Hasta aquí, queridos amigos, un resumen de lo mejor del deporte en Bolivia. ¡Ven y usa otra vez de Bolivia Web TV! Queridos compatriotas bolivianos que nos siguen desde el exterior, con muchísimo cariño hemos preparado este resumen de noticias para todos ustedes. Que tengan un excelente resto de jornada, no olviden compartir este noticiario y seguirnos en www.boliviawebtv.tv y en todas nuestras redes sociales. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.